Estamos con Néstor Traverso, encargado de los caminos rurales del gobierno de Funín, que están trabajando en esta oportunidad en el Camino de los Médanos. Cuéntanos qué están haciendo y ubíquennos en el lugar en el que están. Mirá, estamos en el Camino de los Médanos, viejo llamado Camino de los Médanos. Hay una laguna que hace más o menos tres años que el camino está cortado y le estamos tratando de dar paso a la gente que está en la zona de Morse, que no tiene muchas alternativas para salir, productores agropecuarios que no tienen camino. Y bueno, lo vamos haciendo despacito después de tanto tiempo que lo han tenido cortado y bueno, ahora estamos haciendo el trabajo que corresponde. Si Dios quiere, entre hoy y mañana o pasado, se lo vamos a dejar habilitado para que transiten con sus herramientas, con sus vehículos, todo. Es fundamental destacar esto, que hace tres años que un grupo de gente no podía pasar para ahora a sus campos, para sus tierras. Exacto, acá debe haber habido entre 80 y 90 centímetros de agua arriba del camino. Hoy está bajando, entonces nosotros le estamos pudiendo levantarlo, que se podría haber hecho anteriormente, pero bueno, no lo han hecho y nosotros ahora lo estamos haciendo como corresponde, se está trabajando. Ustedes están viendo que están trabajando las motoniveladoras, las cargadoras, los camiones, así que despacito lo vamos a hacer y ya te digo, creo que en tres días tiene que estar totalmente habilitado el camino para que transiten libremente, ¿no? Néstor, ¿cómo sigue el trabajo de ustedes? Bueno, sigue despacito por el problema de lluvia. Hace 15 días que estamos parados. Ayer trabajamos, hoy ya no pudimos trabajar en la zona de Blandengue por el tema de que llovió más de 20 milímetros, así que espero que en esta semana se seque y el lunes que viene poder empezar a trabajar y a terminar los caminos que me quedan en la zona de Blandengue para después poder llegar a la zona de Agustina que tenemos que hacerla también, ¿no? Otra buena noticia para los productores. Despacito los trabajos los hacemos una sola vez, que se hagan bien y no una raspada de camino que no dura nada. Lo que yo quiero es que el camino por lo menos les dure un año y después despacito los vamos acomodando de vuelta a todos los demás, ¿no? Gracias por ver el video.